hola amigos como están espero estén teniendo un excelente día amigos quiero presentarles este paquete es para calidad de audio y les quiero mostrar componente por componente para que ustedes puedan elegir y comprar una mejor versión está configurada para que podamos conservar el mismo estereo de agencia y te voy a dar los pormenores de qué hacer en dado caso que quieras tú elevar cada vez más la calidad de audio lo principal que debes de tener en cuenta si quieres conservar el mismo estereo de agencia es que se debe hacer un ajuste eléctrico y sobre todo calcular si el sonido de tu coche o el o la pantalla o el estereo de agencia tiene algún efecto sonido sobre todo para que tu coche se pueda escuchar mejor entonces en este coche es como para un versa un río muchos kia o por ejemplo muchos coches de la voz van casi en su mayoría no tienen efectos de sonido pero tú le puedes poner algo como esto esto lo estamos poniendo ahorita en una raptor que es una camioneta muy muy bonita pero tiene tiene tres vías adelante incluso tiene bocinas en el tablero y tiene tres vías incluso en la parte de atrás esa versión en este alta baja lo que buscamos es que tenga una sumatoria de canales aquí se conectan las bocinas de agencia lo que hace es que convierte la señal de agencia ya sean las bocinas centrales bocinas delanteras bocinas traseras hacia las salidas rca y todo eso se puede regular por medio de un switch tú lo puedes estar configurando por medio de este alta baja de la marca audio control que tiene sumatoria esto se va a traducir en una señal más limpia y más clara hacia los amplificadores que en este caso vamos a usar esta línea wdx la verdad es que me gustó mucho y la razón es bien simple tiene una configuración y un tipo de inteligencia artificial que detecta cuando una bocina está en distorsión o te está dañando algo lo que hace es que le baja la potencia y si sigue el problema va a dejar o sea se va a dejar escuchar solamente sus canales y si sigue para que no se queme las bocinas y no se queme los amplificadores no se protege pero se va a dejar escuchar tú la desconectas y ya se va a escuchar entonces te permite saber cuál es el problema mucho más rápido porque si tienes una bocina aterrizada solamente desconectas un cable y tal cual ya puede volver a funcionar todo ya sabes que tienes que corregir eso y en los bajos compadres estos son una verdadera chulada chequense nomás qué joya son de 500 watts rms son de la marca audio control son bobinas sencillas pero tenemos bobinas de 2 ohms y de 4 ohms depende mucho de la configuración eléctrica que tú necesites además de todo esto una bobina bastante grande viene con su ventilación interna y externa la bobina y esto para que cuando tienes jalando un determinado tiempo la la bocina cuando hay calentamiento en la parte del cobre cambia sus características físicas y mecánicas entonces tienes que mantener una temperatura constante para que todo te mantenga a la máxima precisión y que se escuche lo más bonito posible esto es un bajo con una canasta bien bien robusta un diseño muy elegante viene con una tapa en la parte de arriba y eso la verdad es una chulada porque te permite que tú veas poder cosas encima y no te vayan a dañar los bajos un cono muy muy ligero viene cosido y pues qué les voy a decir compadres lo tienen que escuchar para que ustedes lo puedan tener otra cosa que vamos a poner es que en esos coches que les estoy mencionando el versa tida ya sea que a río tienen bocinas que son 7 medios delanteros son bocinas de 6 y media las puertas con un twitter citó en la parte frontal y en la parte de atrás lleva solamente bocina por eso vamos a usar esta línea de la marca audio control que tendría un bajo y un sonido increíble un rango de reproducción muy muy amplio y una potencia y tú la vas a pesar y se siente la verdad bastante robusta se fijan en la parte del centro viene con una membrana y si ustedes se dan cuenta pues para qué es este tipo de suspensión que tiene el twitter es para mantenerlo lineal y controlar la dispersión o sea que el sonido sea lo más clarito posible lo más lineal y también en la parte del del de la suspensión una un cono que es un material muy ligero muy resistente y una canasta y un imán de óxido de ferrita que te va a dejar enamorado en la parte de adelante ese 7 medios me fascinaron de verdad una locura en calidad como se escucha como los sientes porque incluso siente como si fuera un bajito en las puertas y ahora complementando esos subwoofers es un sonido que te enamora que te hace sonreír esto es un es una bocina de 6.5 pulgadas viene con su twitter que es trae un imán de neodinio una canasta que es de aluminio vean nada más es un es un imán de neodinio una canasta de aluminio y viene una un domo de seda para que te dé también un mayor control un sonido muy muy clarito pero también la cuestión que tiene aquí es que tú en el crossover tiene dos ahí les va uno es este uno es la entrada que es del amplificador aquí es input y en las salidas tiene una salida para el buffer y una salida que dice output en las salidas de output es para conectarle el otro crossover para el twitter pues esto hace cuenta que queda así viene la señal aquí se conecta aquí se conecta la parte de la bocina y aquí se conecta la parte del twitter sale de aquí acá y en el twitter aquí tenemos algo bien interesante conectamos el twitter normalmente hace cuando que tenemos aquí dos cables aquí lo aquí lo van a ver ustedes es uno azul y uno negro se conecta tal cual aquí correspondientemente y tiene un switch que tú le puedes poner menos 6 decibeles menos 3 o 0 y esto es porque muchas personas dicen oye sabes que me gustan a mí unos unos agudos más brillantes a mí me gusta más bien que es algo más parejito más balanceado a mí en lo personal me gusta el sonido más balanceado no me gusta como que se sienta más ni agudos ni bajos sino que es tal cual yo le sube se sienta un sonido que te haga revolucionar saben entonces con ese tipo de sonido con ese tipo de de aparatos te va a dejar enamorado y la verdad es que en conjunto se escucha increíble todo esto es sumamente importante controlarlo con un con un cable 100% cobre usamos en su mayoría esta línea porque me gusta mucho realmente me apoya a que mis aparato no se calienten a que el flujo de electrones de la parte desde la batería hasta en la parte de atrás sea con la menor pérdida posible porque tiene muy muy poca resistencia el cable y además de todo esto un epicenter edición méxico porque compadre somos mexicanos y aquí nos encanta que retoma el toro loche esto es una versión es edición especial de la marca audio control para que tengamos armonía en todos los equipos solamente que en amplificadores y les soy muy honesto yo creo que esa es una gran opción tanto por precio tanto por calidad y por el tipo de sonido que te va a dar obviamente no son no son aparatos que a lo mejor no son una línea de entrada pero en ese tipo de segmento te va a dar una experiencia única y si más adelante tú quieres dices oye quiero más no ocupas cambiar las bocinas no como es cambiar absolutamente nada más que en vez de ponerle este alta baja le vayas a poner un procesador de audio puede ser de la marca helix eso me encantó su funcionamiento como procesa la señal tiene una función que es smart stop y básicamente algunos coches cuando tú vas manejando se apaga el coche entonces quieres seguir escuchando el sonido no y que no se te ande teniendo variaciones lo que hace es que puede trabajar incluso con un voltaje menor ese aparato y tus aparatos siguen funcionando y cuando lo prendes no se siente como que ni que aprendió ni que apagó entonces hay que adaptarnos a la tecnología hay que buscar algo que se puede integrar a tu coche y que no modifiques nada pero sobre todo compadre hay que disfrutar el camino al máximo si te interesó algún producto te dejo los precios de esto 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 o estas chuladas y tenemos envíos a cualquier parte de la república y